Desde los papeles de Panamá, que sacudieron al mundo con revelaciones de numerosos paraísos fiscales y la histórica destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, los gobernadores y políticos mexicanos se sumaron a la ola de escándalos de corrupción e irregularidades financieras, con lo que el 2016 se vio marcado como el año en el que nuestros políticos nos fallaron. La lista fue inaugurada por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Es señalado por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten. Luego de permanecer prófugo, el 10 de noviembre Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, reapareció en una entrevista radiofónica. Al salir fue detenido. El 16 de noviembre, un juez determinó el auto de formal prisión luego de encontrar pruebas que lo involucran en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, fue señalado de realizar 163 vuelos internacionales en aeronaves oficiales entre 2014 y 2016. En su administración se vendió más de la mitad de las reservas territoriales del estado. Miguel Alonso Reyes, ex gobernador de Zacatecas, fue demandado por lavar dinero a través de 24 empresas fantasma. La Auditoría Superior de la entidad no tiene ninguna investigación abierta de manera directa en contra del exmandatario. Roberto Borja Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, es señalado de haber vendido más de 9.500 hectáreas, casi el 50% de las reservas territoriales del estado, a sus familiares y amigos. El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, se le acusa del presunto desvío de recursos por 3.683 millones de pesos. La Fiscalía del Estado realiza la operación Tornado, que investiga supuestos casos de abuso de poder en la administración de Medina y cuyo daño sumaría cerca de 9.000 millones de pesos. El edil de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, será sometido a juicio político por engañar a la ciudadanía. Así lo decidió el Congreso del Estado de Morelos con una aprobación de 27 votos a favor y una abstención. Ante esto, el edil comenzó una huelga de hambre, pero 36 horas después la levantó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó una suspensión provisional al proceso.